¿Qué tal amigos del canal? Espero que se encuentren muy bien, un fuerte abrazo para todos, un saludo para todos los que ven este video donde quiera que estén, ya sea Argentina, México, Chile, Uruguay, Ecuador, China vaya sorpresa, nos están viendo allá en China, en Hong Kong, también en Tailandia, Filipinas un saludo para todos, en Bélgica también, bueno un saludo para todos como pudieron observar en la introducción de este video y en el título del mismo vamos a hablar de las moneditas que están viendo en pantalla que son 10 pesos hidalgo aquí vamos a acercarlo un poquito más porque bueno ya tenemos un tripeo un poquito mejor al que teníamos entonces se ven un poco lejos pero ahí está, vean nada más que chulada de moneda de entrada les puedo decir que esta moneda tiene la clave KM512, es de 10 pesos y aparece hidalgo los años en que fue acuñada fue 1985 a 1990 el material del que está hecha es acero inoxidable pesa 3.84 gramos mide 19 milímetros o tiene un diámetro de 19 milímetros en el anverso ya saben que el anverso es la parte de enfrente de las monedas podemos observar de la mitad aquí hacia arriba estados unidos mexicanos y de la mitad hacia abajo formando un semicírculo encinos y laureles y al centro podemos observar un águila de perfil izquierdo parado posada sobre un nopal devorando a una serpiente el canto es liso aquí está y en el reverso que es la parte de enfrente de las monedas podemos observar de este lado del lado izquierdo de la pantalla la denominación que son 10 pesos, el símbolo de pesos y el año en que fue acuñada en este caso esta es de 1985 por la parte de abajo viene la leyenda hidalgo viene hidalgo de frente la seca del lado derecho de la moneda y en la parte de arriba esto lo que estuvimos investigando es que es la denominación 10 pesos pero si alguien si es correcta esta información o si es incorrecta háganosla saber en sus comentarios si es que si estamos en lo correcto o es que no se los agradeceríamos mucho como pueden observar esta tiene todavía su brillo natural por ambos lados a mi por eso me gustan mucho también las de acero inoxidable porque pueden estar sucias pero son las que mejor conservan el brillo natural miren nada más esta chulada el dato de esta moneda es que en 1990 se conocen dos en estado proof en 1990 no se acuñaron en estado proof pero se conocen dos y se evaluaron en 550 dólares aproximadamente 10.200 10.500 pesos dependiendo de cómo se encuentra la situación del peso frente al dólar muy bien para los que tienen duda de que es una moneda proof pueden visitar el video de los 5 pesos de Quetzalcóatl o Cultura Maya y ahí aparecen cómo son las monedas proof muy bien espero que les haya gustado este video no olviden darle like compartirlo de verdad nos están ayudando mucho compartiendo nuestros videos está creciendo muchísimo el canal suscribirse al mismo y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video sean de los primeros en verlo que tengan un excelente día y nos vemos la próxima